Invocadores, los invito a conocer G2A o G2A para los amigos, la página, el marketplace más grande del mundo del gaming donde encontrarás todo lo que necesitas para poder disfrutar de tus mejores sesiones de gaming desde videojuegos hasta el mejor software, todo con los precios más increíbles del mercado Link en la descripción de este video Volví amigos míos, con el draft ya finalizado Jarvan y LeBlanc de Faker, que coitus Por su parte la Chovirita, Casante y Corki, que ZZ Jarvan, amigos míos, para la jungla LeBlanc para la Midlane, esperemos que sea la LeBlanc a la antigua A mil dólares esa poste OnlyFans, no gente, cuidado Cuidado, Zeus, dos para uno, la primera jugada Amigos míos, viene el carril superior Es un alquilo, agarraron a Zeus, es un Jace, es blandito Simplemente con el CC Kanjon ya lo tomaba Este anda muy bien, muy bien Kanjon Anda bien inspirado No, no, ¿se imaginan el desespoileo? No, no tengo idea lo que pasó Otra vez, otra vez, lo mismo Misma dosis, misma dosis, amigos amigos, parece vacunatorio esto Le están dando de la misma medicina Pobre Zeus, a ver si hay cintura No hay cintura, que lo salve Cero dos, lo pierde la dinastía Están castigando el carril superior Bueno, hay que ver gente Hay que ver qué pasa No me asusto porque este buen ya ha estado En panorama similar en otras partidas Ha estado en panorama similar Y ha podido salir, sobrevivir Con mucho pundonor, con mucha pachorra Pero esperemos que el día de hoy La dinastía pueda solventar esta pequeña ventaja Que está sacando la parte superior del mapa El equipo de Chen Chi Bueno, es un K de oro de diferencia ahora Ahora sí se siente A ver Gumayusi La definitiva, bien Perseguido por parte de Gumayusi Maravilloso No, es Leblanc a D, gracias Es a D o es a P Es a D ¿Qué traíste, gente? Qué sad Lo que no me gusta de manera que Muy pasión fue el fermento de detección Cuidado, amigos míos La resistencia Tiene que correr Gumayusi Cuatro contra uno Y acá Zeus Llegó Oner A ver si lo matan aquí Tienen que jugársela No, se vendió, amigos míos El Olímpico Lo enseñaron el cataclismo No, se están cogiendo Sin condón Sin condón Sin preservativo Sin profiláctico, muchachos Cero cuatro Qué paliza Estamos presenciando Un baile Por parte del equipo Jengis ya en condiciones Tiene que despertar la dinastía Porque si no este mapa Se va a comenzar a acabar muy rápido Ambos equipos punteros Del LCK Pero el día de hoy Parece que solo está compitiendo Jengis Gente, es Leblanc AP 150 AP No, la pasa mal Aquí está la repetición Esto fue lo que pasó En la parte inferior del mapa Iniciaban en Gumayusi Se lanzaba el TP Agresivo Por parte de la Chovireta Y estaba Vendidísimo Gumayusi Y acá Intentaba Mi compadre Jengis Hacer su primer juego Pero claro Nada que hacer Es muy blando El Jace Es un pick para otro partido Me parece Era para piquear Rumble o Atrox No sé si estaba baneado Pero Lo sufre La dinastía Lo sufre Cómo es nuestra Kriptonita Estos hijos de fruta Se acabaron las placas Muchachos Bueno Parejo Cinco placas Para el equipo de Jengis Tan solo tres Para la dinastía No pierden todos los sistemas Y va el equipo de Jengis Por el primer heraldo El mapa T1 No hay opción de pelear Ahí están las diferencias de oro 700 en la botlane Ahí está la diferencia Más importante Pace Sacándole Varios cuerpos A los muchachos De Chihuahua Amigos míos Para mí Para mí El error en el draft Soy sincero Está En no haberle pasado Un Darius A A Keria O sea Poner a Keria A jugar Nami Es ponerlo a hacer Cosa que pueda hacer Cualquier soporte Pero pones a Keria A jugar un Darius Un Garen Un no sé Lo que se le ocurra Es otro piba Ahí es el GOAT Es the greatest Of the motherfucking tanks Bueno igual No se apuren A la dinastía Gente puede dar vuelta A estos partidos En un abrir y cerrar de ojos Casi Faker Se lo lleva Se lo lleva Casi se lo lleva Con el combo de Doble exilio y cadena Cuidadito con Faker Me gustó esa Lo dejó A 500 de vida Hay daño en Faker Ahí está la esperanza El hombre 10 El dragón Está siendo hecho Por el equipo de Gen.G Se suma Zeus Momentos de tensión El paquete De Chovy Cuidado con el paquetón Amenaza Faker Mitad de vida Quien se queda Con el objetivo Le inician Agumayusi Tsunami No es muy bueno Paquete Sobre Faker Está muerto Faker Lectamente Se lleva el torretazo Termina cayendo 0-5 El marcador Objetivo Para el equipo De Gen.G Coetazo en el ano Qué difícil Ahí está El Hidaldo De la grieta Va a caer En el carril central Lo viene dobando Canjon Derrapando Como Max Verstappen En primera curva En Jeddah Se lo lleva puesta La torre nomás La descarga eléctrica Tsunami Cataclismo Lo van a pelotear Pobrecito No les baja la vida No hay damaje No hay damaje Faker aparecía Otra buena pompa Por parte de Keren No hay daño No tiene daño T1 Se le faltó el daño Faker amenaza Pero no sirve de nada 0-6 Mirá lo que pega La Chobineta Uh pa 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 El escalado Es favorable Para ellos Faker Amenaza Con un doble sello King tanquea Como quiere El varón Amigos míos Es el objetivo Hacer me parece Cadena A ver si matan Por lo menos al cazante No lo pueden matar Se está regalando Chihuahua Se está regalando Chihuahua Si los salen de ahí Bueno menos mal Se van a arrepentir Es muy peligroso esto También nos enseñó Algunas barbaridades Como el capítulo Como el capítulo de Como el capítulo de Popovich Contra Contra ¿Cómo se llama? Contra la polola De De Gugget Pero bueno Son partes De la Contra Viggy Claro Ese capítulo También nos enseña Algunas cosas Como dice Oye Es un montón Igual ese capítulo Uno puede decir Es un montón Uno lo ve con los años Y dice Es un montón No debimos haber visto eso Menos en el día de la mujer Terrible 06 El marcador Amigos míos Tsunami Avanza el equipo de la dinastía Buscando el milagro Se mete alguien por ahí No sé quién está Está muerto Ya que lindo paquete El de Chove Lo van a matar Va a ser un exterminio Quien quiere sangre Zeus está vendido Zeus que termina cayendo Gumayusi no tiene Por dónde salir Está comprando Tiempo y espacio Sigue con vida Busca la ejecución Va a morir Amigos míos 8-0 Y no Y no va a ser Perfect Game de milagro Y no va a ser Perfect Game de milagro Qué cogida La que nos están dando Me duele el ojete Gente A cientos de kilómetros A cientos de distancias Me duele el rosquete 0-9 Alma para el equipo De Genji Acá está la repetición De la jogada Lo asediaba Bien controlada La división por parte Del equipo De Genji Aparecía el tsunami Levantamiento doble La definitiva De Gumayusi Para molestar El paquete precioso Divino De Chovey Porque separaba La teamfight Y el resto Ya todos vendidos Todos vendidos Gumayusi ya sin ningún tipo de opción De defenderse No podía hacer absolutamente nada Ahí está la chovineta Está cayendo la primera torreta La primera torreta Que ya es historia Que ya está en pretérito Que ya está en pasado Muchachos 0-9 25 minutos de partida Avanza la chovineta Gumayusi en coma Cuidado con los cohetes De Chovey Ya pegan Ya pegan bastante Se están llevando la torreta Se acabó la partida acá Minuto 26 Escogidas Faker Está con una Leblanc AP Intentando hacer Split push Eso te habla De lo De lo mal Que está el equipo De la dinastía Forzado el TP Para la defensa No va a haber Mucha defensa La pompa La faiora La pompa Por Dios Se viene la iniciación De Kanjo En todo el comba Perfecto El core que los remata Amigos amigos Es una masacre Es un exterminio Es el 0-12 Me parece que es Paliza Me parece que es masacre En 26 minutos El equipo de Genji Le va a dar una dosis Muy letal Al equipo de Chihuan 0-13 El mapa está descubierto Kumayoshi Con la defensa heroica Que no va a resultar Amigos míos Victoria Para Genji 13-0 Y no es perfect Game de milagro Durísimo Durísimo La cara de Chihuan Lo dice todo Podías perder este partido Pero no podías perderlo Por este resultado Está muy molesto Faker De panorama Incómodo Incómodo Perdón Sin público Lo ganó El equipo de Genji Ari Amigos míos Para el carril central Entonces Twisted Fate A la parte superior Del mapa Durísimo Lo que estamos presenciando Durísimo Lo que estamos presenciando DraftVincoitus A ver cómo se reordenan Gente Está Zeus Con la Tristana Será Tristana Top Versus Twisted Fate Ok Por lo menos Tijuana Planteó Dos picks Un pick Muy diferente En este mapa A ver cómo sale A ver si Zeus Se pega a la carreada De su pinche vida Y justamente ¿Quién es el que más gana Gente? Avanza Kanjon Rotando Hacia Este Krav Que ya lo está haciendo Honor No tiene Smite Honor sí lo tiene Le fuerza la réplica Se quiere quedar Con la mejora Asoma Zeus También Ahí está Ahí pelea Es un dos para dos La Tristana Está complicadísima Carta dorada El salto Amigos míos Para salvarse Y a correr Honor Ojo Con lejés Destello Agresivo Gumayuzi Inició Limpiar Los intercambios ¿Qué está pasando? La curación Pace está en coma Pégale Por Dios Que se demora En pegarle Gumayuzi Uy Que bien ejecutado Por el equipo De Genji No se puede creer Por lo menos Se lleva un asesinato Y se da la bola No Pero ¿Qué hace Gumayuzi? Dos por uno No gana Genji Había salido Dentro Todo Bastante Bien Dentro De todo Había salido Bastante Bien Hasta que Gumayuzi Decide que es Momento Del regalo Amigos míos Navidad Nochebuena Gumayuzi Regala un asesinato Completamente Innecesario Se mueve El equipo De Genji Hace la parte superior Del mapa Está Zeus Ojo que me da la sensación De que le van a salir Chobi también da la sensación De que quiere rotar Están jugando con el Focus War Va a venir con la carta dorada A ver Zeus Ahí está la carta dorada Pero está Oner defendiendo Uy Se lanzó la Tristana A ver si A ver si doma Zeus Limpiar Otra vez se lanza Ahí está el básico Apareció Zeus Apareció el olímpico Se le lanza Chobi Otro salto Para escaparse Canchon Está vendido Despertó de Dynasty Vamos Faker Ahí está la kill 3x2 Un muro de la tejedora Beso De Chobi Para defenderse No tiene los fuegos O runo Lo puede domar Faker A ver atentos Con el movimiento telúrico El destello defensivo Por parte de Chobi 3x2 Despertó de Dynasty Despertó De la mano de Zeus Y una jugada Tremendamente agresiva En la parte superior Viene ahí Finalmente salió Una gente Eso es Así es Ese es el ángulo Cuidado Amigos amigos Kumbayuzzi No sabe por dónde Está caminando Soma Kanyon También quería Ahí está la división La pompa El tsunami Sobre el Ejens Se mete con todo A ver la defensa El gas De la Renata El limpiar es rápido Oner está en coma Faker muy mal posicionado Termina cayendo Un jugador de la dinastía Kanyon me parece Que va a hacer el mismo camino La kill es para el Guma Faker en coma Y la Chobinita Tiene fuego zorruno Para el escape No lo tiene disponible Se lo lleva Sin problema Zeus Que rota Caminando Que no aparece Chihuahua Se lleva el intercambio Se va a quedar Con este dragón Esto va a costar placas No hay TP En la defensa Para Zeus 5-4 Amigos míos Un K de oro En ventaja para Gengi Pero bueno A ver Hay señales más positivas Se están devolviendo Lo puede ganar Gengi Pero por lo menos Ya es un equipo Mucho más competitivo Ahora sí está pegando Apareció el daño De Guma Yuzi Y si se la juega Falla la pompa Llegaron los refuerzos Muchachos Como los Power Rangers Chobi Con el besito A quien Tiene que ir a Oner Justamente Ya lo conecta Está muerto En mi opinión No termina haciendo nada A ver si viene La talilla Va a llegar muy tarde Se la vuelve a jugar Chobi Cuidado Con Chobi Destello Tsunami Extremadamente tarde Amigos míos Que prendido Está Kim Cuidado con la Definitiva Faker Está completamente aislado El equipo de Gengi Sigue asediando La parte inferior del mapa Hay cuatro acá Van a buscar las placas Van a buscar las placas Por lo menos Zeus Tiene también Placas a disposición En la parte superior Del mapa La Tristana Todos sabemos Cómo empuja Todos sabemos Cómo empuja Bueno Lo evitaron El empuje Apareció la definitiva El ojo del destino Este menú Neutralizando Tito Llegué tarde En la primera Perdimos o ganamos Ganó T1 Ganó con un perfect game Aparece ahí Aparece acá Ah no no aparece Ah no aparece Ah sí ahí está Ven El puntito rojo Miren Esto Ese cuadrito rojo Solamente No Leclerc Canjon Leclerc Cómo Cómo en Mónaco 2019 Cómo en Mónaco 2019 Se cobió el muro Gente Leclerc Está vendido Por favor Dome Faker Dome 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 Cómo se salvó El criminal No se puede creer Qué orto Qué orto Que tuvo Leclerc No se puede creer Era jugada maravillosa Era Canjon Con una jugada Paupérrima Era mi compadre Era mi compadre Mi amigo íntimo Faker Llevándose un asesinato Ay mamita querida Ay mamita querida Qué locura El dragón quiere ser Pero la dinastía Aparece el ojo del destino Buena pompa Está vendida la Nami No Se lo robaron La puta madre Se lo robaron Se lo robaron Qué pasó Se fue Se pudrió todo Se murió la Nami Se lo robaron Se lo robaron ¿Dónde está Honor? Se me perdió Honor Estaba ahí en el pit F Por lo menos Chihuahua mete los vanos Cuidado Muro de la tejedora Quedó vendido Canjon y Lejens A ver si aprovechan Ese es el movimiento Telúrico Empalado Lo matan Lo matan Lo matan Lo matan Sí Muy bien Ahí está la kill Para Zeus El olímpico Amigos La esperanza El hombre 10 El distinto El diferente A Parix y Zeus El hombre más codiciado De Corea Cuidado con el beso De la Chuvirita Qué terrible Tito Laspi Con hambre ¡Epa! Canjon Se puso en modo Super Zaya Carta dorada ¿Sobre quién? Sobre el Guma Ahí está el gas Se muere Guma Yuzi No tenía el limpiar Muchachos Y por acá Chubi ¿Qué se lleva Faker? ¿Qué poronga pasó? El empalamiento De Honor ¿Qué está pasando? ¿En qué momento Me distraje? ¿Va a morir Honor? ¿Qué mierda pasó? Asesinato triple Casi exterminio Está Kiria con vida ¿Pero qué pasó? Veníamos pisteando Como unos campeones ¿En qué momento? ¡Varono! Para el equipo De Chenchi Bueno Todo lo bueno Que había hecho La dinastía Amigos míos Se va por la borda Se va por el tacho De la basura No entiendo Qué sucedió No entiendo Qué pasó Ahí está La carta dorada El gas de la Renata Cuidado Con la cartita Doradita Honor intentando Hacer algo De su jungla Se vendió Se vendió Gente Se acaba Se acaba Esto Cuidado Si se vende Uno Esto es Gigi Porque esto va a ser varón ¿Para qué hace? ¡Faker! Destello defensivo Regalo Amigos míos En Navidad Extradiado El equipo De la dinastía Faker Y un regalo Faker Y un error Faker Y la equivocación Genji La gran posibilidad Amigos míos De llevarse el mapa De llevarse la serie De colocar el dos Fosil En tu pinche casa Se van a llevar El primer inhibidor Ahí está Van a retroceder Ahora No van a arriesgar más Pero Faker Cometiendo un error Que pudo haber costado Mucho más caro Mucho más caro Amigos míos ¿Qué mierda Está pasando En el en vivo? Yo 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 me estaba Quitando el resfriado De encima Bueno No me dejan Ni eso Tranquilo Se regaló A ver la repetición Ahora sí En el en vivo Se regalaba A Onir Acá Se salvaba Con lo justo Y acaba de venir La jugada De Faker Que yo supongo Que Faker Quería Caer Para el lado De su torrita Pero claro Cayó Para el otro lado Y se le complió Ah Y acá Fue a ver Cuando estaban Todos vaqueando Bueno Lo agarraron Mala suerte Mala suerte Sin lugar a dudas Pero una kill Dolorosa Dolorosísima Gente Dolorosísima Sí Yo me estaba Solando la nariz Y de repente Veo que están Matando un desgraciado Yo estaba En mi momento Primetime A ver Van Sobre Guma Yuzi Cuidado Lo enganchó Chovic Se muere Esto sacaba Acá Se finía Amigos míos Se termina La partida El equipo De Genji Mostrando un League of Legends De mejor calibre De mejor Fuella De mejor Desempeño El besito El Tsunami Atentos con esto Comienzan a darle Bueno No le van a terminar La partida Pero de milagro Gente Van a ir seguramente Por el pack completo Dragón Alma Y luego mejora del varón De hecho Van a ir por el varón Primero Por lo menos La oleada Estuvo bien limpiada Carta dorada Ahí va Genji Ahí va Genji El besito Cuidado Amigos amigos Triple inhibidor Carta dorada Sobre la popa La definitiva El martillazo En el ano Es cortito Llaman al Pokémon Gumayusi Pega Pero no mucho Otra carta dorada Lo que está jugando Kim por Dios Amigos míos Es doble kill Para Pace Es una masacre Esto Caen las torretas Amigos míos De Nixo Se viene la victoria Para la escuadra De Genji Chiwan intenta defender Pero evidentemente No puede Chi Chi Victoria Amigos míos Damas y caballeros Lo va a ganar Genji No hay mucho más Que hacer Genji Domina Raza Palea Termina llevándose Una win Bastante Bastante Sencilla Bastante Bastante